Esto que ven aquí son los 18 volúmenes, creo que ya van el 19 pero no lo he comprado, que ya va publicado Panini de My Hero Academia, o Academia, como se diga. Los he leído todos y... Puta madre, creo que soy reón de esta chingadera. Incluso tengo uno en inglés, de los de Shonen Jump, y ojalá todos los tuvieran así, porque la traducción de esta chingadera en español es horrible, pésima. Pero el punto no es ese, el punto es que, aunque me encantan las monas, he sufrido bastante, bastante leyendo a esta güeya. Y no es que sea pésimo, más bien es que es súper ordinario y... Al respecto, hice un hilo en Twitter, que empecé hace... ¡Oh, oh, oh! ¡Un año! Sí, llevo un año leyendo estas chingaderas. Y como sé que las cosas en Twitter son efímeras y se van, y que muchos no me siguen por allá, o que no tienen un Twitter, o que no quieren ni siquiera meterse para no embarrarse de las cochinadas progresistas que hay ahí, les voy a proceder a leer los tweets que he hecho al respecto, que son opciones muy generales sobre cada volumen. Porque soy un flojo, fome y... ¡Sí! Muy bien. Ahí están. Muy bien. Dejen de estorbar. Veamos. Muy bien. El primer capítulo es una güeya que tarda en arrancar. Es muy lenta, predecible y hasta un poco decepcionante. De hecho, estuve varias veces a punto de dopearlo. Me costó mucho trabajo acabarlo. Aunque por ahí de la mitad me enganchó, y se los digo de una vez, de cómo me encanta. O sea, no el personaje como personaje es un asco. Es que este pinche pecos homosexuales me excita el cabrón. Adiós. El dibujo está perrón. Eso sí tiene este hombre, Horikoshi, como se llame. Dibuja muy bien. Me gusta mucho cómo dibuja. Ok. El 2 no lo había leído. Tuve que ver anime y ya después lo conseguí. Bueno. A diferencia del anterior. ¡Ah, la verga! A diferencia del anterior, el desmadre se destapa en chinga. Apenas entran a la escuela y les caen ahí los pendejos malos malulos a romperlo todo. Y acaba todo des... ¡Ay, perdón! Mis gatos están haciendo que no pueda subir este video sin editar, porque se están peleando. Muy bien. Decía que el desmadre empieza acá todo veloz, pero... Aquí es donde comencé a encariñarme con los personajes. Y sé que todo mundo odiaba a Kugo, y creo que conforme avanza la historia, hay quienes ya dicen que ya no es el peor personaje. Pero desde aquí me... A mí siempre me pareció un buen personaje. Con todo y que al principio era un pinche bullying sufrible. Ok. El número 3. Empieza con la primera vez que vemos a Urumaito en verdadera acción. Aunque sufriendo ahí porque, pues, sus pinches límites y la chingada. Y ahora, que en retrospectiva lo veo, pues... O sea, al pendejo nunca lo vemos pelear así a full. Salvo si acaso en ese flashback de la película. Pero no cuenta porque, pues, la película no es canon, supongo. Ok. O sea, siempre está sufriendo en las pinches peleas cuando sale All Might. Supongo que es parte de su encanto. Igual la derrota de los malos ñaca ñaca me dejó insatisfecho. Y eso se va a volver una constante con esta cosa. O sea, como bien dice aquí, no será la última vez. Vamos a por el número 4. A chingaluigi. Y el 4, bueno, lo tengo aquí en inglés. O sea, que qué importa si... Acá está. Es más, hasta miren la... Es más pequeña la edición nacional. Y aparte la de inglés tiene este detallito de ponerle así como cómic. Así de los noventas que a mí me pareció muy chido. Bueno, el festival escolar, pues, que empezó en el número anterior, se empezaba a poner bueno. Aunque disfruté más la interacción de personajes que la trama. Porque pinche festival es un torneo de artes marciales ahí todo aburrido y genérico. Aunque lo poco que estaban empezando a hacer bien en el número anterior con el festival se va todo a la chingada. Porque a este torneo genérico, al Deku se le sale Naruto. Naruto, las peleas están ahí medio entretenidas, aunque son un tanto tediosas. O sea, todo el pedo este del torneo. O sea, no nos está perdido. Aquí se cierra el arco satisfactoriamente. Y pues, a lo que sigue. A ver, aquí está el 6, que cuando escribí esto no lo tenía. Y este también tuve que ver anime, aunque pues ya lo leí también. Ok, para este punto estoy tan encariñado con los personajes. O sea, con algunos como Ida o Deku. Que casi no me importó lo sumamente conveniente que es todo lo del ataque a la ciudad. O sea, van por ahí. Oh, miren, cayó mierda al pastel justo donde estaban estos cabrones. Además, un gato. Además, Stein, el asesino, me pareció demasiado hecho y genérico desde su primera aparición. Aunque. Número 7. El asesino Stein acabó por ser un personaje que me gustó. O sea, sí es hecho y es genérico y no te ofrece realmente nada. Pero a mí, a mí personalmente me agradó. Con todo y que esté bien feo y no tenga nariz el cabrón. O sea, me refiero a su diseño. Ni siquiera me parece un buen diseño. Me encariñó con el personaje, tal cual. O sea, me agradó. Ok. Se termina ese asunto. Y lo siguiente del entrenamiento de los equipos de dos alumnos contra un profesor es como de... ¿Qué virga? ¿Para qué? O sea, me encanta cuando bajan de su nuevo abacu y tal. O sea, el tipo es una ternura. Pero ¿para qué verga? ¿Haces eso? O sea, no tuvo ni siquiera así un propósito. Ah, a la verga. La cosa es que aquí en el 8 se soluciona el asunto este de los entrenamientos. Termina por sí ser bastante satisfactorio. Aunque en un principio me pareció un despropósito el pedo. Pero me quedé a gusto. Aunque todo el asunto era muy predecible. Así como que todos los alumnos logran vencer a su profesor porque huevos. Ahora que lo estoy reflexionando, en esta parte todavía los demás alumnos importaban. Y ya después, vale, vale, verga. Solamente Deku, 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 Deku. Ok. Después de esto, lo que sigue de Tomura, el villano reventón, super edge. Encontrándose de casualidad otra vez. O sea, de casualidad otra vez pasan las cosas. A Deku en la plaza. Pues es como que es súper conveniente y... ¡Ay, gato, déjame grabar, por favor! Sí, la güey ridícula. En fin. El 9. Uno de los peores, pinche chingadera. Aunque después me encontré otros igual de malos. Es horrible, es aburrido, es intrascendente y súper forzado. Los malos están cada uno más culero que el anterior. Y mi opinión al respecto de estos cabrones no cambia. Los pinches villanos son... Todos son horribles, verga. O sea, pinches monos genéricos, intercambiables. ¡Ech! Y la chingada. Bueno. Desde que... Desde que los mandan al campamento, pues era obvio que los villanos iban a caer así. Como pinche maldición, porque pues es el rumbo que... El pinche ciclo repetitivo que tiene este tipo para escribir. Hori y Horikoshi. Lo que rescato, pues... Pues... Tumura, esta tipa toga, esta... Esta, pues... Ricolina. Pero me caga como personaje la cabrona. Número 10. La cosa mejora un poquito. Me encanta que Bakugo siga siendo fiel a sus ideales. Y me sorprende que los héroes profesionales llegaran en chinguiza a rescatarlo. Pero un pinche diábulo sex máquina arruina todo. El malo de malos aparece y se pone a pelear con Ormai. Con alborrachos de cantina. Y no exagero. Llega así de... Oh, soy yo. El malo más malo que jamás ha existido. Y Ormai de... Bueno, órale puto, vamos a pelear. Y se ponen a pelear. Y este volumen... Me hizo llorar a la verga. O sea... Es que... All Might... Sí, All Might es uno de mis personajes favoritos de esta mierda. Y creo que por lo que he visto de muchos. Porque, pues... Verga, todos los pinches personajes planos. En fin. Como decía, me destrozó los films. No tanto la pelea. Que sí, me dejó bastante insatisfecho en su resolución. O sea, sí tiene su carga de emoción y todo. Pero, pues, bueno. Más bien lo que sigue. O sea, lo de Ormai perdiendo su habilidad de... De ponerse mamado y... Y... Oh, es cierto. El anime arruinó una de las escenas de este volumen. Que la verdad era como que de lo mejor visto que tenía. Y el anime en su afán de... Ja, ja, ja. Les voy a explicar todo para que nadie se quede sin entender. La cagó. La super cagó. Y al final de cuentas... Creo que aquí... Es donde de verdad se va... En picada. O sea, Ormai deja de ser el... Símbolo de la paz. Y todo, todo... Si ya de por sí casi todo caía sobre Deku. El pinche historiega así. Ten... Toma todo tú. Tú, tú. Tú, un niño especial. 12. A ver... Es como de... ¿Qué es esta mamada? O sea, ideas recicladas y chingadera aburrida. No hay nada que decir al respecto de este. Ah, sí. Como decía, todo gracias a... Curose Curosaki por dejarme leer sus mangos. Sí, o sea, yo los compré, pero son para ella. Bueno, varios sí los compró ella. Cuando empecé a escribir el post, iba ahí, en el 12. Y después, pues, continué y... Aquí tenía mi conclusión de que historia aburrida y poco original. Pero los personajes son amor puro, menos los malos. Un montón de monos hechigenéricos. Y las pelas están chiditas. Y sigo pensando eso. Qué triste, ¿no? O sea... Qué gulero. Ok, el 13. En el 13 es un tomo mayormente aburrido. Se salvan un par de cositas. El capítulo dedicado a Twice. Y las confesiones de Bakugo. Ah, y Gancorca sí que es un... Vergo acojonante. O sea... Pinche... Ballena parada. Con traje... Súper mamadísimo. Ojalá que los villanos fueran la mitad de vergas que él. Y lo sigo pensando. Ok, aquí decía que el 14... No encontré el tuit. Ya no lo pude poner en el hilo. Pero aquí está. Y ahorita lo volvió a ojear y... Está culerísimo. Este tipo... Villano más hechiculero y genérico y feo. De hecho... Ah, es cierto. Hablando de los villanos. Ya que mencioné que me agradó lo del... El capítulo dedicado a Twice. Creo que es el único villano que me agrada. Con todo y que parece Deadpool del chino. Bueno, volumen 15. Aquí está el volumen del pecoso sensual. Este me gustó más que los anteriores. El ritmo es mejor. Aunque siento que en el siguiente volumen la van a cagar. Y sí, la cagaron. La organización de los ocho es mejor en todo sentido que la unión de villanos con todo. Y lo descuidado que son con el asunto de la niña. 16. ¿Se acuerdan de que dije de que la película hacía lo que me gustaría ver en el manga? Si no se acuerdan, ahí les voy a dejar el link en la descripción. Bueno. Es que no había... Perdón, me interrumpieron los datos otra vez. Ok. Es que no había leído este capítulo. O sea, aquí se usa en esa forma. Lo que no sé... Perdón. No es que sea súper novedoso. De hecho, es bastante genérico también. Pero lo hace bien. Creo que de hecho es el volumen con mejor estructura. Pero en general me gusta mucho el volumen. Pues. 17. De hecho, estos tweets ya son recientes. Son de apenas hace unos días. Ok. Tomando el volumen... De hecho, dejé pasar bastante tiempo. Como medio año o más entre estos. Porque... Ah, pinche desinterés por seguir esta mamada. Ok. Todo el volumen peleando contra el culero de la máscara. O sea, el cabrón es este pendejo. Este güey. Luego llega Deku. Se convierte en Super Saiyajin. Y no estoy hueviando. El pendejo técnicamente se convierte en Super Saiyajin.